Siente mi alma Siente mi alma La sensación más grande De cantarle a mi Jesús Lo mucho que yo puedo amarle Cristo es el camino Cristo es la verdad Cristo es la vida Y nuestra seguridad Cristo es el camino Cristo es la verdad Cristo es la vida Y nuestra seguridad Amo a Jesús Con alma y corazón Es luz divina Que ilumina mi interior Amo a Jesús Con alma y corazón Es luz divina Que ilumina mi interior Amo a Jesús Con todo mi corazón Su amor me demostró Muriendo por mí en la cruz Amo a Jesús Con todo mi corazón Su amor me demostró Muriendo por mí en la cruz Que viva Jesucristo Esa es mi verdad Hablaré hoy al mundo De su amor y bondad Que viva Jesucristo Esa es mi verdad Hablaré hoy al mundo De su amor y bondad Amo a Jesús Con alma y corazón Es luz divina Que ilumina mi interior Amo a Jesús Con alma y corazón Es luz divina Que ilumina mi interior Cristo es el camino Cristo es la verdad Cristo es la vida Y nuestra seguridad Que viva Jesucristo Que viva Jesucristo Esa es mi verdad Hablaré hoy al mundo De su amor y bondad Amo a Jesús Con alma y corazón Es luz divina Que ilumina mi interior Amo a Jesús Con alma y corazón Es luz divina Que ilumina mi interior Amo a Jesús Con alma y corazón Es luz divina Que ilumina mi interior Amo a Jesús Con alma y corazón Es luz divina Que ilumina mi interior Amo a Jesús Amo a Jesús Amo a Jesús Amo a Jesús Amo